Viajar a otro país, estudiar en otro idioma o conocer otra cultura son algunos de los alicientes de los intercambios escolares. El Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odón ha organizado cuatro desde junio a países como Estados Unidos o Alemania. Bueno, pues aparte ya de la cuestión de idiomas, la experiencia es completa a todos los niveles, absolutamente a todos. Nos vale mucho la experiencia tanto a los padres como a los niños que están aquí, como a los compañeros de clase, como a los que se van. O sea, es muy completo a todos los niveles, a nivel cultural, costumbres, a nivel emocional también. Y claro, por supuesto ya a nivel de compartir la lengua, hacen un cambio de inglés a español continuamente y de forma muy natural. Vamos a tratar que efectivamente sigan las clases que tenemos de matemáticas, de lengua, que realicen todo tipo de actividades que realizamos aquí en el colegio y desde luego que la estancia sea muy positiva para ambas partes. La internacionalización de Casbi también se nota en Villaviciosa de Odón. Este curso ha arrancado con el recibimiento de 12 alumnos de Tulsa, Estados Unidos, donde estudian español. Yo soy muy emocionada para ir a España y conocer nuevos amigos. Y también la comida es muy buena y las familias son amables. Yo estoy muy emocionada para ver diferentes cosas que no hay en Oklahoma y para conocer diferentes amigos y la comida y todo. Para todos los alumnos es una gran experiencia, también para los que tienen nuevos compañeros en su centro o en casa. A mí no me salen algunas palabras, ella la dice en español, yo en inglés. Muy diferente, para mí ha sido una experiencia muy... y la verdad es que me ha gustado bastante, que volvería a repetir. Es la experiencia de la vida, es una buena experiencia para los niños. La experiencia es muy valorada por las familias, que ven en estos intercambios una oportunidad para preparar a sus hijos para un mundo cada vez más globalizado y contribuir a su desarrollo como personas independientes. Además, las nuevas tecnologías ayudan a que durante los intercambios las familias puedan estar tranquilas. Sí, con la familia empezamos, nos dio el CASBI, el colegio, el contacto y llevamos ya desde este verano, hemos intercambiado fotos del verano, hemos estado hablando de vez en cuando para que los niños se conocieran y nosotros a los padres y nos da una tranquilidad enorme. Estamos muy tranquilos.